bueno mi papá y yo andamos limpiando la yarda tengo bastante hambre pero no tengo ganas de nada de andar así cocinando vamos a un restaurante o que quieres ir a comer pero vamos a ir a comer a tu gusto tengo ganas de tacos y ya sé dónde estás a dieta no hay hoy no hay dieta el domingo como está el día como está el día muy encalmado y está lloviendo salir para desaburrirnos un ratito miren yo apenas también mi chamarrita miren ella adrián bueno pues ya llegamos vamos a los taquitos aquí te quito estamos ya estaban acá pidiendo golada que rápido son violentos estos hombres aquí estamos viendo ya tacos comitivos es todo y donde está la logariza ahí la traje ahí abajo pero no ahí en el refri yo pensé que estaba no si hay y hay muchas brasas muchos tercios ya no se va a llamar tacos ahora se va a llamar tacos abrazos lentas o abraza lentas o como agarran con vianza a ver a echarla ahí a que no creen a que no creen a que no creen que que son mis primeros tacos aquí visitaba ya sabes que vine de méxico son mis primeros tacos bueno ha sido como a comer al restaurante si ha ido a comer pero no tacos yo tenía el brazo lentas es lentas ándale donde andas irá vas a manejar que no voy a tú eres el cobrador 400 dólares que van a pagar por trabajar ahí ojo para que estos son bien caros son caros los de los organizados son caros ojo usted va a pagar no él el papá tiene que pagar les puse un pedacito de abraza lenta voy a pagar hola yo ¿Y saben qué se olvidó? ¿Qué se olvidó, Marcos? ¿Qué? Pedir. La refresco. Y mire, vinimos a comer aquí, a una banquita, a platicar. ¿A qué nos la vamos a pasar? Chido. A ver, vamos a ver qué nos sirvió. ¿Qué sirvió usted? Ah, mi pedazote de los buenices. A Marcos también, igual. Aprovecho, mi gente. Aprovechito. También. Aprovecho. Bueno, aprovecho, muchachos. Hay que comer. Miren, aquí está briseando, está bonito el día. Sí, pero para no estar encerrados en la casa, estos aburre están encerrados. ¿Verdad que sí? Sí. Eh, mira. Ay, ay, ay. Ay, de volada. Fácil, aquí. El mexicano donde quiera abre su soda. ¿Muy bueno o qué? Ya no hacía falta comer así en un lugar. Como afuera, de seguidos. La verdad, muy buenos. Y luego, la convivencia, la convivencia es la buena, miren. Eso también. Y la lluvia también es la buena. Ey, aquí bien sabroso, bien relax. Bueno, pues ya acabamos, miren. Ya, bendito sea Dios. A recoger y a tirar la basura. A ver, Marquitos, a Gabriel, despídense. A ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver. Todo el video, los que vemos mucho, les mandamos un beso. Gracias por ver este video. Y, muah, y... Y miren, aquí los parques que bonitos tienen su bote de basura, miren. Ya nos vamos, ya comimos y ya nos vamos.